de nuestros miembros de la comunidad es esencial para poder identificar a estas organizaciones criminales. Estas organizaciones criminales no les importa la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades. Y únicamente a través de nuestros esfuerzos es que podemos neutralizar y acabar con estas organizaciones y sus actividades ilícitas. Gracias, como ciudadanos y vecinos en ambos lados de la frontera, ustedes tienen el conocimiento del entorno de las comunidades, lo que los convierte en los ojos y los oídos de estas agencias que están aquí presentes. El estar dispuesto a denunciar algo sospechoso o a alguien cometiendo algún crimen sospechoso contribuye a nuestra habilidad de poder desmantelar estas organizaciones criminales. Adicionalmente, nuestra sólida alianza y colaboración con el gobierno mexicano y las agencias locales, estatales y federales son fundamentales para garantizar la seguridad en ambos lados de la frontera. Ahora, trabajando juntos, podemos compartir recursos, información y prácticas. Juntos podemos enviar un mensaje claro a estas organizaciones criminales que no solo somos agencias de gobierno locales, estatales y federales, pero también somos una comunidad en contra del crimen organizado. Ahora,